¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y hoy vamos a responder a una de las preguntas frecuentes que siempre nos realizan en el canal. Como persona natural, ¿me corresponde emitir mi boleta de venta o puedo emitir un recibo por honorarios? Entonces vamos a ver aquí esta diferencia cuando corresponde emitir una boleta o cuando corresponde emitir un recibo por honorario. En este sentido tenemos aquí las principales diferencias, cuándo emitir boleta de venta y cuándo emitir recibo por honorario. Para el caso de las boletas de venta se tiene que tener un local, un negocio, un establecimiento en el que se venda bienes o servicios a consumidores finales. ¿Quiénes están aquí? Los restaurantes, hospedajes, peluquerías, lavanderías, etc. Entonces ellos tienen que emitir boleta de venta. Sin embargo, para efectos del recibo por honorarios, esto es cuando se presta de forma exclusiva un servicio, pero de forma independiente. Esto significa que el servicio se realiza utilizando las propias herramientas de la persona que presta el servicio y sin ningún horario establecido. El objetivo de esto es que se cumpla con finalizar el servicio objeto del contrato y por ese servicio se emite un recibo por honorarios. Normalmente estos recibos por honorarios son emitidos por profesionales y también por técnicos. La diferencia de esto también es que se emite recibo por honorarios aún cuando el servicio se haya prestado de forma gratuita. Hasta aquí entonces un primer resumen. Emites boleta de venta cuando tienes una empresa o un negocio que puede estar en el nuevo régimen único simplificado, en el régimen especial de renta, en el régimen IPE tributario o en el régimen general. Y vendes bienes o prestas servicios a consumidores finales. Y emites tu recibo por honorarios cuando eres profesional o cuando eres técnico y prestas el servicio de forma independiente sin considerar horario de entrada, horario de salida y utilizando tus propias herramientas. En ese caso, emites un recibo por honorarios. Asimismo, para el caso de las boletas de venta para aquellos sujetos o contribuyentes que se encuentran en el nuevo régimen único simplificado, pueden emitir en este año 2023 sus boletas de venta de forma electrónica o de forma física. No hay restricción para los sujetos que se encuentran en el nuevo régimen único simplificado. Sin embargo, para el caso de las personas que deban emitir su recibo por honorarios, a partir del 1 de abril del año 2017, la norma indica que estos recibos por honorarios deben ser emitidos de forma electrónica. Asimismo, si es que no existe la posibilidad de emitir un recibo por honorarios electrónico, debe emitirse un recibo por honorarios físico, pero cuando ya se tenga acceso al internet, ese recibo por honorarios físico tiene que registrarse dentro de la clave ZO. Asimismo, en cuanto al recibo por honorarios, se puede emitir al contado cuando se preste el servicio, se recibe el dinero por ese servicio prestado, entonces se emite un recibo por honorarios al contado o al crédito cuando ya se realizó el servicio correspondiente, pero el pago todavía se va a hacer en el futuro. Entonces, se emitirá un recibo por honorarios al crédito. En este último caso, cuando el recibo por honorarios se ha emitido al crédito, una vez que se ha percibido el ingreso económico, entonces la persona que ha emitido el recibo por honorarios tiene la obligación de registrar ese pago recibido ingresando a su clave ZO. Asimismo, en cuanto a la boleta de venta y el recibo por honorarios, son deducibles para efectos del impuesto a la renta en lo siguiente. En cuanto a las boletas, son deducibles para efectos del impuesto a la renta, siempre y cuando estos se hayan sido emitidos por sujetos que se encuentran en el nuevo régimen único simplificado. Esto tiene un límite establecido y es deducible, pero sin embargo, si es que es emitido por contribuyentes del régimen especial de renta, régimen mipe tributario o régimen general, no son deducibles para efectos del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque estos últimos contribuyentes sí pueden emitir una factura. Entonces, cuando prestaron un servicio o vendieron un bien, debieron emitir una factura. Entonces, en esos casos, las boletas de los sujetos emitidos por el REER, régimen mipe tributario o régimen general, no son deducibles para efectos del impuesto a la renta. Asimismo, sabemos que en la boleta no está discriminado el IGB, por lo tanto, esta boleta de venta no tiene efectos para el crédito fiscal. En cuanto al recibo por honorarios, este sí es deducible para efectos del impuesto a la renta, siempre y cuando se haya pagado y se haya informado o declarado dentro del PDT Plano. Finalmente, quiero poner el siguiente ejemplo. En el caso de una veterinaria que vende productos y vende servicios y se presta un servicio por parte de la persona de la veterinaria para dosificación de animales, por ejemplo, en el campo mismo. Por lo tanto, este profesional va al campo y realiza la dosificación de esos animales en el campo. Entonces, a pesar de que realiza un servicio, tiene que emitir una boleta de venta por ese servicio que realiza, porque tiene una veterinaria que vende productos y vende servicios. Entonces, ese servicio que realiza por la dosificación de los animales en el campo, va a configurarse y computarse como ingresos por rentas de tercera categoría. Bien amigos, eso es todo en el presente video. Si te gusta el contenido que estamos compartiendo y aún no te has suscrito al canal, es el momento de suscribirte y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas de ninguna de las publicaciones que compartimos con el mayor gusto para todos ustedes. Nos vemos en un siguiente video.